¡Suscríbete al canal! Cuatro bandas y un cantautor se subirán a este escenario para demostrar por qué la suya es la mejor música de Burgos. Con ellos, compartiendo los instantes previos y también las sensaciones que les deja a cada uno de ellos su actuación, estará mi compañera Noelia Ardoñez. Buenas noches. Buenas noches, Carla. Nueve fueron los grupos que actuaron en la semifinal, pero solo cinco han llegado hasta aquí, la final del IFLA 8. En el Photocon les esperamos para conocer sus impresiones, pero antes vamos a recordar cómo fueron las actuaciones de estos cinco finalistas. Nunca supe bien cómo empezar una canción, así que ya ni lo intento, y así me pierdo lento en el compás del viento. No, no puedo explicar cómo ha salido. No, no puedo explicar su tamaño descomunal. No, no puedo explicar su tamaño descomunal. tres, los tres mejores. El primero de ellos recibirá 600 euros y formará parte del cartel de los próximos San Pedro. El segundo recibirá 400 y tocará en Sonorama Rivera. Y el tercero recibirá 200 y llevará su música a Eurovisión. Todos los tres grabarán uno de sus temas aquí, en los estudios del hangar. Después podrán escucharlo junto a los éxitos de la música nacional e internacional en Vive Radio. La voz cantante para elegir a los tres afortunados la llevarán Israel Pascual, director de La Ocho Burgos, Álvaro Melcón, periodista de Diario de Burgos, Miguel Tudán Capinqui, gerente de la Sala Hangar, Juan Carlos de la Fuente, coordinador de Sonorama Rivera y Karol Maabe y Rami Molinero, directores de Eurovisión. Además de la suya también queremos conocer vuestra opinión. Nos animamos a que forméis parte de este proyecto a través de las redes sociales con el hashtag LiveLaOcho. Comienza la final con Marcos Gallo. Y el primero en actuar, en romper el hielo, es Marcos Gallo. Marcos, ¿qué temas vas a interpretar hoy? ¿Qué tal? Pues voy a tocar cuatro temas, nuevos todos, que son del nuevo disco que va a salir ahora. El primero de ellos se llama Soñaré, que es un tema que habla de esa necesidad de salir de la ciudad, de la gran ciudad y irte en medio de la montaña, encontrarte un poco a ti mismo entre tonta soledad y quietud. El segundo tema se llama Océano y es, bueno, lo cuento luego, habla un poco de tumbarte en medio del mar y esa sensación de tranquilidad y de calma que te viene, ¿no? Con estando ahí que parece que no pasa nada. Luego toco una canción que se llama Las montañas de ultramar, que es una especie de cuento que habla sobre un pueblo cuyos dioses son las montañas, la naturaleza, y viene una civilización y lo destroza un poco todo y le somete, ¿no? Y es ese grito hacia los dioses. Y la última, que se llama Nuestra libertad, es un grito a la libertad sexual y a la libertad de amor por las personas, que tanto hombres como mujeres podamos disfrutar del amor tal y como queramos, sin las leyes y las normas que nos marca la sociedad. Marcos, pues muchísima suerte, vamos a disfrutar del único cantautor en esta gran final. Adelante. Muchas gracias. Bueno, soy Marcos Gallo, no tengáis miedo de acercaros, somos pocos y nos conocemos. Y voy a tocar una canción que se llama Soñaré. ¿Cómo hacer que merezca la pena el caer entre polvo y arena? Cada vez que intento saltar, son las dudas las que asaltan mis mareas. ¿Cómo verte entre tanta humareda? ¿Cómo ser quien digo en mis poemas si me da vértigo pensar? Que quizás nunca romperé la correa. Bastará con medirnos las fuerzas, ánimos que supuran de guerra y de luchar para no perder. Lo poco que queda del ser colmena, mis historias no valen de nada. Si la gente no grita, levanta sus almas para avanzar. Un rito ancestral liberando la pena viviré con mis ideales, que son más reales. Con su purismo, que aún así cura más y más las verdades. Soñaré que sus signos, sus planes, son razón, un mal sueño del que despertar. Volverá a valorar el sentirnos iguales. Enjuagar en un río mis penas, la cascada al caer romperá los esquemas que al fin se irán. Con las dudas que se diluyen con persas, nos veremos entre la maleza. Jugaremos entre mis canciones y letras ya no habrá ningún vertigo. Sembraremos raíces en la tierra. Enjuagar, viviré con mis ideales, que son más reales. Que su purismo, que aún así cubre más y más las verdades. Soñaré que sus signos, sus planes, son razón, un mal sueño del que despertar. Volverá a valorar el sentirnos iguales. Que su purismo, que aún así cubre más y más las verdades. Que su purismo, que aún así cubre más y más las verdades. Muchas gracias. Bueno, aquí estamos en la final. ¿Quién lo diría? La verdad es que con esto de que es un concurso de bandas y el resto de bandas van ahí con toda la banda, yo lamentablemente no he podido traerme la mía. Pero bueno, siempre se aprende de todo. También es un placer tocar a guitarra y voz. Y espero que lo disfrutes igual, que al final es lo que cuenta. Yo también lo disfruto mucho aquí arriba. Y nada, voy a tocar una canción. Voy a tocar todas las canciones que vienen en el nuevo disco en realidad, porque me apetecía. Y por variar un poco de la anterior actuación. Y esta canción se llama Océano. Y habla de esa sensación de tumbarnos en medio del mar. Y esa paz que nos ofrece el mar. Y que todos los problemas se vayan. Entonces, esto se llama Océano. 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 Para transmitir la sonrisa del que ya Se ha dado cuenta de que tras cada tormenta Se vislumbran rayos de un sol tan sereno y cálido Dulce pócima salada de este mar Flotando en sus aguas siento ya mi levedad Llévame bien lejos, rompe ya este vértigo Lánzame a lo extraño, que no era yo pretérito Quítame los miedos y líbrame del séptimo de todos mis pecados Dame paz, océano de agua y libertad Saca ya el dolor de todo mi cuerpo Que se pierdan por ahí los malos pensamientos Siento ya como fluyo entre gotas de agua Pensarás que huyo, pero yo estaré allí donde vayas Llévame bien lejos, rompe ya este vértigo Lánzame a lo extraño, que no era yo pretérito Quítame los miedos y líbrame del séptimo de todos mis pecados Dame paz Unas palmas o qué Llévame bien lejos, rompe ya este vértigo Lánzame a lo extraño, que no era yo pretérito Quítame los miedos y líbrame del séptimo de todos mis pecados Dame paz, llévame bien lejos, rompe ya este vértigo Lázame a lo extraño que muera yo pretérito Quítame los miedos y líbrame del séptimo de todos mis pecados Dame paz, océano de agua y libertad Océano de agua y libertad Muchísimas gracias. Bueno, ¿cómo estáis? ¿Estáis bien? Aquí hace un frío que se pela Bueno, para los que no me conozcáis, soy Marcos Gallo, soy de aquí de Burgos Lo que pasa es que ahora la vida me lleva a todos lugares Pero es un placer siempre tocar en la ciudad que te vio nacer Y más en un local como este, como el Hangar Y nada, esta canción que voy a tocar ahora se llama Las montañas de ultramar Y es una canción que escribí en Islandia, que estuve allí un par de meses Y estaba rodeado de unas montañas impresionantes Y estaba leyéndome la novela de Orwell, 1984 Y entonces escribí esta canción que es una especie de cuento de un pueblo cuyos dioses es la naturaleza, las montañas Y llega esta civilización dictatorial de Orwell y lo destruye un poco todo Así que nada, espero que os guste Nos enseñan que sin alas no puedes volar Que sin visa se te esconde la felicidad Un mundo desesperado por poder soñar Una historia que emerge en medio de esta tempesta Insistes en insistir ¿Cómo debo yo vivir? Y me salen los cristales por la falla de mi alma Quizás es el momento que esperaba Inventaron las pistolas para disparar Y invirtieron las horas Kamikazes que asolan Pueblos de ultramar ¿Dónde están ahora los dioses? Ya no alcanzo a oír sus voces Pararararara Pero que vengan las montañas Volverán y con ellas traerán Esa broma capaz de mudecer al caos mismo Una vorágine que no disfraza Sino que atrapa con su manto pacífico y etéreo Sé que lloraré Lo sé Como también sé Que solo soy hueso y carne Y que la llama que hoy me enciende Perecerá y así lo hará Mi voz inerte Dejaré para otros mis versos Que eso sí resisten La dolorosa estampida del tiempo Pero que vengan las montañas Que vengan y que rompan con todo Que cubran con lodo El amargo cloro de las lágrimas Que disparó la guerra Una guerra Que no supimos O no quisimos Ser capaces de parar Nos enseñan Cómo amar y cómo odiar Cubren con identidad Es nuestra libertad Las noticias hoy no cuentan Que nos falta el pan Sino que han remodelado El molino real Insistes en insistir Cómo debo yo vivir Y me salen los cristales Por la valla de mi alma Quizás es el momento que esperaba Inventaron las pistolas Inventaron las pistolas Para disparar Invertieron las horas Inventaron las pistolas Para disparar Invertieron las horas Camicaces que asolan Y que haces que asolan por los de ultramar ¿Dónde están ahora los dioses? Ya no alcanzo a oír sus voces ¿Dónde están ahora los dioses? Muchas gracias Bueno y para terminar Que no se diga que los cantautores somos siempre unos moñas Voy a tocar una canción que es bastante alegre Es una canción que se llama Nuestra Libertad Con esto me voy Bueno, quería dar las gracias a todo el mundo A la organización, a Cholo por estar ahí Tras los mandos, a toda la gente que hace esto posible Y a vosotros que os habéis acercado aquí a escuchar un ratito Muchísimas gracias a todos y a todas De verdad Esta canción Es una canción que habla De que independientemente de que seamos hombre-mujer Que tengamos y podamos hacer las mismas cosas Relacionarnos de la misma manera Y amar y ser amados como queramos Y de eso va un poco todo Y hay un estribillo que es muy fácil de cantar Yo sé que cuesta Que somos un poco vergonzosos Pero yo lo voy a intentar Si os apetece que cantéis conmigo ¿Vale? El estribillo es muy fácil ¿Vale? Y dice así Ya está, no dice más Vale, luego paso lista Quiero creer, quiero volver a ver Una grieta que permita entrar el sol otra vez Que caliente mi vientre y me dé Fuerta pa' romper esta cueva que apacigo a mi ser Quiero hundirme en el juego de irme y volver Encontrarme como en casa cuando te oigo enloquecer Enriquecer mis ideas preconcebidas Concebir otras vías menos dañinas Y ellos van como van, van, van Maldiciendo la soledad Van como van, van Y ellos van como van, van, van Confundiendo a Tar con Amar Y ellos van como van, van, van Maldiciendo la soledad Van como van, van Y ellos van como van, van, van Confundiendo a Tar con Amar Y si tú me preguntas a mí Si yo quiero un amor así Prefiero serte sincera Te miro firme y sonriéndote canto sin miedo Pan, chiqui, pan, 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 yo y mi libertad Pan, chiqui, pan, pan, tú y la tuya Pan, chiqui, pan, pan, pan Como dos ríos salvajes que se cruzan Pan, chiqui, pan, 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 yo y mi libertad Pan, chiqui, pan, pan, tú y la tuya Pan, chiqui, pan, pan, pan Dejemos que nuestras aguas bravas fluyan Aquí iría a un solo brutal de violín Me tengo que imaginar Tú eres solo tuya y no de nadie Llenas con tu luz la pista de baile Mujer fuerte, mujer valiente Tú que albergas toda la energía del universo en tu vientre Tú eres solo tuya y no de nadie Llenas con tu luz la pista de baile Mujer fuerte, mujer valiente Tú que albergas toda la energía del universo en tu vientre Tú eres solo tuya y no de nadie Llenas con tu luz la pista de baile Mujer fuerte, mujer valiente Tú que albergas toda la energía del universo en tu vientre Tú eres solo tuya y no de nadie Llenas con tu luz la pista de baile Mujer fuerte, mujer valiente Tú que albergas toda la energía del universo en tu vientre Tú eres solo tuya Y yo mío Y ellos van, 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 van Pan, chiqui, pan, 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 de mi libertad Pan, chiqui, pan, pan, tú y la tuya Pan, chiqui, pan, pan, pan Como dos ríos salvajes que se cruzan Pan, chiqui, pan, 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 yo y mi libertad Pan, chiqui, pan, pan, tú y la tuya Pan, chiqui, pan, pan, pan A ver, esto es muy fácil de cantar ¡Vamos! Pan, chiqui, pan, 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 yo y mi libertad Pan, chiqui, pan, pan, tú y la tuya Pan, chiqui, pan, pan, pan Como dos ríos salvajes que se cruzan Pan, chiqui, pan, 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 yo y mi libertad Pan, chiqui, pan, pan, tú y la tuya Pan, chiqui, pan, pan, pan Dejemos que nuestras aguas clavas fluyeran No, para, pa, pa, parará No, 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 no Para, pa, pa, parará ¡Muchísimas gracias!